Y ya vamos viendo novedades, aunque sean pocas, voy a empezar de nuevo. Se empiezan a ver novedades, se empiezan a ver novedades, voy a empezar de nuevo. Parece que se empiezan a ver novedades en el panorama. Pues parece que sí, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de ellos. Tengo dos eventos que quiero comentar con vosotros. El primero de ellos, de parte de Nintendo, con una Nintendo Switch. Ojo ahí, ¿eh? OLED, OLED la Nintendo Switch. Y el segundo de los eventos, quizás los haga en orden invertido además, el State of Play de parte de Sony que pudimos disfrutar ayer noche, aunque yo lo he visto este mediodía, es decir, acabo de verlo. Muy buenos navegantes, hoy es un grandísimo día para charlar con vosotros sobre las últimas novedades del panorama videojueguil. Por eso, bienvenidos al canal, esto es Videobitácora. Bueno, pues vamos de camino, ¿no? De camino hoy me he tenido que acercar al curro en coche precisamente para cargar con todo lo que podríais estar viendo ahí en la parte trasera del vehículo, ¿no? El cajón, bueno, el maletero, cajón, los asientos echados para adelante que he puesto en el coche está lleno de chatarra informática, de todas esas cosas que ya no vamos a usar y todas esas cosas que tienen que ir al punto limpio. Por eso, he aprovechado que salía antes del curro, me he traído el coche, he cargado con todo y me espera una buena horita ahora entre el camino que tengo a casa y descargar todo esto y echarlo bien en el punto limpio. Pero vamos a las cosas que nos importan aquí. Dos cosas que os quería comentar. El lanzamiento de la Nintendo Switch OLED y el State of Play de ayer noche, aquí horario español. Sobre las 11 de la noche se presentaban 30 minutos de cositas que podían gustarnos más, menos, etcétera, de Sony en forma de State of Play. Se echan de menos estas cosas, me gusta que hay State of Play y me gusta el formato, juego tras juego, sin mucha chorrada, Sí que es verdad que es un poco lo que hacía Nintendo con sus Nintendo Direct, pero es que hoy es lo que toca y nos gusta este tipo de formato rápido en el que juego tras juego se van presentando lo que podría salir próximamente al mercado en cada una de las plataformas y esta noche le tocaba, como decíamos, al State of Play. No voy a mencionar todos los juegos que se han nombrado en este evento. Mucho multijugador, mucho juego cooperativo, juegos roguelike y otro tipo de juegos de colaboración con otros jugadores que a mí realmente no me interesan mucho. De hecho, no me interesan nada, tampoco es plan de querer deciros que los desprecio, ni mucho menos, pero no son juegos que yo sé disfrutar. Con lo cual me voy a quedar con dos o tres cosillas que a mí sí me han llamado la atención y entre ellos hay dos indies que me han llamado bastante la atención. El primero de ellos es un juego, vamos a decir, de desarrollo clásico 2D, de desplazamiento lateral, que no sé si es más un beat'em up o un metroidvania, se llama FIST, no sé qué, son siglas, que en la palabra en sí quiere decir puño, pero viene así, en modo de siglas, FIST, y que nos mostraba lo dicho, un juego de desarrollo lateral, no sé si de izquierda a derecha, derecha a izquierda, solamente de arriba a abajo, no sé cómo será, pero de desplazamiento lateral, yo lo que hemos, por lo menos lo que he podido ver yo, es que el desplazamiento era de izquierda a derecha, por eso no me queda claro si es más bien un beat'em up o un juego de plataformas, o también tenemos backtracking y podemos, a modo de otros juegos que hemos visto, estilo o género metroidvania, pues desarrollar ese tipo de mecánicas, ¿no? Pero en principio me ha gustado lo que he visto, ha tenido para mí la mezcla idónea, el tipo de juego que me puede gustar, junto con aspecto gráfico y lo que nos contaba, ¿no? Así que este FIST me ha parecido algo interesante, pero claro, han sido en formato muy cortito y tampoco hemos podido saber mucho más de los juegos, ¿no? De este tipo de juegos. Si hemos visto unos personajes furrillos, como solemos decir por aquí, que son de tipo animalillos, que si un conejo, que si no sé qué y tal, me han recordado mucho al personaje de Biomutant, pero no tiene nada que ver, obviamente, y me han gustado, así que ese FIST será uno de esos juegos a los que le siga la pista hasta, bueno, hasta que me sorprenda o no, sabiendo si me va a gustar o no el juego, el tipo de desarrollo que tenga, y al menos ha despertado mi interés. Igual que despertado mi interés, ha hecho otro de los juegos indies que se presentaban, Exploración Espacial, Exploración Interestelar, como decía la narrativa, los creadores del juego explicándonos de qué iba un poquito el asunto, ha sido más un vídeo en el que nos narraban los propios desarrolladores de qué iba y cómo habían creado y por qué ese juego, quiénes eran, y el tipo de juego y la razón de lo por qué estaban haciendo este juego, y se llama JET, como un JET privado, como un avión JET, bueno, pues así, pero con dos T's, J-E-T-T, JET, y nos decían que no era un juego donde el desarrollo se trataba de explorar y conquistar regiones a base de estrategia militar, ni a modo de eliminar a nuestros contrincantes adversarios o pobladores de las zonas, áreas, planeta que estábamos explorando, ¿no? Nos decían que se trataba de un juego de exploración del ambiente, del entorno en el que nos movíamos, y cómo nos movíamos es una de las cosas que a mí particularmente más me ha llamado la atención. Se mueve el personaje dentro de una nave espacial, un JET, no sé si es una nave espacial o es una nave que no sale al espacio, pero a modo de avión, a modo de planeador, a modo de nave en la que nos movemos, pues este dispositivo nos lleva visitando y recorriendo a grandes velocidades las distintas áreas que podamos o queramos visitar, ¿no? Y me ha llamado bastante la atención cómo el narrador, el creador del juego, o por lo menos el portavoz de que se está haciendo eco de este juego, nos explicaba por qué lo habían hecho, ¿no? Porque les había o siempre les había gustado esta cosa de, a mucha velocidad, ir explorando entornos fantásticos y maravillosos, atractivos y visuales, ¿no? Y es una cosa que yo he dicho, podría gustarme. Otra de las cosas que me ha parecido curiosa de este juego es que comentaba el narrador que no se trataba de llegar, encontrarnos con alguna forma de vida alienígena y entablar combate o contactos hostiles con ellos, sino que se trataba más bien de, con las herramientas que disponíamos, de explorar y saber qué es lo que estaba pasando, cuáles eran los deseos o los, vamos a decir de alguna manera, cómo funcionaban o cómo pensaban los distintos seres que nos vamos encontrando y tratar así de comprender de qué, cómo funciona ese planeta, etcétera, ¿no? Así que es un planteamiento mucho más pacífico que lo que estamos acostumbrados a ver en otros juegos y me ha parecido bastante, bastante interesante, la verdad. Y luego ya, sobre el piñón fijo, ¿no? Otro de los juegos que se esperaba en este State of Play era el Lost Judgment, la secuela de un grandísimo juego como es Judgment, pero que yo tengo, madre del amor hermoso, tengo a un pendiente, porque no sé si en una de las misiones del juego se me bugueó el juego y no tengo ni una referencia de a dónde ir ni qué hacer o porque yo soy un torpe y me he quedado eso, no sabiendo ni qué hacer ni a dónde ir, pues se me quedó la partida a medias cuando yo llevaba, yo creo que, tres cuartas partes del juego terminados, ¿no? Pero es un juego, el Lost Judgment anunciado ayer en el State of Play por parte de una de mis seguramente desarrolladoras preferidas y que últimamente lo está haciendo, chapó, de los chapós, SEGA que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Creo, a no ser que se haya mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo el aspecto gráfico para las consolas de anterior generación, creo que la grabación o el footage, que se suele decir, estaba capturado con consola de última generación, digo yo, porque el juego se veía espectacular, con unas acciones de combate, de lucha, de, 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 quiero decir, un gameplay tan chulo que hemos visto o que he podido yo, perdón, por lo menos ver en este, en este trailer que me ha gustado muchísimo, ¿no? Así que va a ser uno de esos juegos que probablemente me va a gustar mucho jugar y, por otra parte, el, el, desde luego, el sentido del humor, los minijuegos y todo esto que dispersa un poco la atención del jugador, de tanta investigación de crimen y de tanto, de tanto buscar culpables y, no sé si ejecutarlos incluso, que sí, seguro que sí, que se nos da por este juego, pues van a, van a refrescar bastante el desarrollo del mismo, ¿no? Lost Judgment va a ser seguro, estoy seguro, uno de esos bombazos para, para los próximos meses. Así que esas son las prácticamente únicas cosas que me han interesado del State of Play, porque yo soy jugador de este tipo de juegos más que juegos cooperativos, con contenido online, Battle Royales, y, etcétera, de cosas que también se han presentado. Si alguno está interesado, que le eche un vistazo al State of Play del día de ayer por parte de Sony y ahí estará lo que, lo que, lo que traía esos 30 minutos de metraje de este vídeo. Y la segunda noticia, que ya es un poquito más vieja, de hace 2, 3, 4 días atrás, quizás, igual no tanto, en el tiempo donde se nos presentaba por parte de Nintendo su siguiente consola de actual generación, la Nintendo Switch OLED. Ese OLED que hace referencia a una nueva pantalla que va a incorporar este dispositivo. Así que, de lo que estamos hablando aquí, no es de una Switch Pro, ni mucho menos, ni una revisión de la consola, aunque un pelín, un pelín de revisión sí que ha sufrido. Principalmente, la revisión que sufre la consola es una pantalla mayor, no llega a una pulgada, se hará unas 8 décimas de pulgada más grande y un panel que pasa del LCD al OLED. Nueva tecnología donde los contrastes y los negros son mucho más vividos y, por lo tanto, darán una nueva experiencia al jugador o al usuario que se lo compre. Por otra parte, y ya que hablamos de las novedades de esta consola, una de las cosas que llamaba la atención es que el tamaño de la misma no cambia pese a tener la pantalla más grande. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues eliminando los marcos enormes, marcos que tiene la consola original, la Nintendo Switch original y de esa manera ganamos en pantalla, en tamaño de pantalla, pero la consola no sufre modificaciones en su tamaño. Así que, por esa parte, además se nos ha dicho que tanto el dock original como los Joy-Cons originales son perfectamente compatibles para esta nueva consola, pero estamos hablando de una consola revisada. Yo no me atrevería a decir tanto, porque otra de las novedades que va a tener la Nintendo Switch OLED es un poquito, en este caso, el doble, digo un poquito porque aunque sea el doble no es mucho más, un poquito más de memoria de almacenamiento, pasando de los 32 GB a los 64 GB, algo que se demandaba enormemente en esta consola, pero que incluso yo creo que con 64 GB, dado el tamaño de muchos de los juegos que ya podemos empezar a descargarnos, pues hubieran exigido quizás incluso doblar esta nueva cantidad, ¿no? Yo no hubiera visto mal un incremento de cuatro veces en la capacidad de almacenamiento original, dándonos un total de 128 GB de almacenamiento sin tener que, obviamente, que también se puede ponerle un dispositivo de almacenamiento externo en forma de microSD, que es lo que la mayoría de la gente hacemos, en mi caso, con una tarjeta de 250 GB, que es lo que le tengo instalado, pero que, insisto, con 64 GB parece poco, pero ya es doblar la capacidad que traía la consola original, cosa que siempre va a ser de agradecer. Y poco más, poco más novedad había ahí, aparte de una revisión de los propios altavoces de la consola, en su modo portátil, por tanto, los dos altavoces que trae la consola incorporados, que darán, en teoría, una mejor calidad de sonido, aunque esto tampoco es algo demasiado reseñable, dado los tiempos que corren y cuando se revisiona una consola, ¿no? Sí que es verdad que yo hubiera esperado algo más, en cuanto a lo que Nintendo nos ofrece en esta consola, que, entre otros, viene dado por un incremento de precio. Digo que yo me hubiera esperado más de Nintendo, o con el buenismo de la propia compañía hacia el consumidor, o realmente, o realmente, dándonos algo más, en cuanto a las capacidades de la propia consola, ¿no? Se había hablado hace tiempo, de que podía llegar una consola pro, una consola con capacidades mejoradas, incluso, dando la opción de que, si no era en su modo portátil, sí, en su modo dock, añadiendo quizás algún chipeado especial extra al propio dock que hiciera, las veces, por ejemplo, de mejora gráfica en forma de DLSS, etc., pero, al final, se ha quedado tal cual. La buena parte que tiene todo esto, es que el usuario con la consola antigua, las consolas antiguas, ya que la Lite, la tenemos que poner en la misma categoría, van a poder seguir jugando todos los juegos que vaya a traer esta consola en los próximos, ¿qué? Quizás, dos, tres años. Después de esto, sinceramente, yo no me espero otra revisión de la consola, no tendría mucho sentido, dados los años que han pasado desde el lanzamiento de la consola original, y de que, prácticamente, cuando se acabaría este ciclo de esta consola nueva, de la Nintendo Switch OLED, prácticamente, se acabaría el ciclo natural de esta consola, y poco sentido tendría revisar de nuevo la Nintendo Switch. Yo no me espero nada hasta la Nintendo Switch 2, o es decir, la siguiente generación de la propia plataforma, así que, veremos a ver. Pero, en cuanto a lo del buenismo de la propia empresa, de la propia fábrica de Nintendo, yo me refería a que lo que no me ha gustado, y me esperaba más por parte de ellos, es que esta nueva consola Nintendo Switch OLED va a costar 50 dólares más que la consola original. Según regiones, según el cambio, y según el precio que tiene la consola en las distintas regiones, en España, por lo menos, se nos queda algo más barata, ya que es más cara la consola base que en otras regiones, quedándose en 20 euros ese incremento de precio respecto a la consola original. No sé si serían 250 dólares, la consola, 250, perdón, 350 la nueva consola y 330 la Switch clásica. En otras regiones, esta diferencia es mayor, pero el precio base se la ha puesto a todas, igual, en todas las regiones, igual a esta nueva consola, quiero decir, rondando esos 250, 250 dólares, perdón, 350 dólares, 350 euros, que me lío con los 250 y los 350. Por tanto, ¿qué me hubiera gustado a mí de esta nueva Nintendo Switch? Bueno, pues primero, lo primero que me hubiera gustado es hacer la barrera del nuevo jugador un poco menos alta, que Nintendo hubiera hecho más accesible el obtener una Nintendo Switch. Hablo, lógicamente, hablo del modelo base, de la Switch clásica y de la Lite que todos hemos podido disfrutar hasta ahora. Sinceramente, yo no entiendo el lanzamiento de la nueva consola más cara que el modelo que hemos disfrutado hasta ahora sin haber revisado el precio de la anterior consola, que eso lo han hecho todos los fabricantes de consolas hasta ahora. No sé cuál hubiera sido el precio justo para la Nintendo Switch clásica, pero si 350 euros nos querían cobrar por la Nintendo Switch OLED, yo hubiera aplaudido a Nintendo si la Switch clásica la hubiera puesto a 290 euros o alrededor de un precio sustancial para que la gente dijera bueno, ahora puedo elegir una o puedo elegir la otra según lo que yo quiera. Y respecto al nuevo modelo, respecto a la Switch OLED, ¿es una consola que yo me podría comprar? ¿Es una consola que a mí me tienta para ir al escaparate, echarle un vistazo? Bueno, eso sí, pero pasar luego al establecimiento y decir envuélveme una, sinceramente no. Es una consola que no voy a barajar su compra a no ser que caiga cerca una consola cerca a mí y la encuentre tirada de precio, cosa que como no va a pasar a mí no me va a tentar. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo ya siendo usuario de la Nintendo Switch no veo aliciente suficiente para gastarme otros, ojo, 350 euros, que es un bastón, para comprarme la misma consola con una pantalla mejorada y una capacidad de almacenamiento mejorada que en mi caso ni siquiera necesito porque la mía tiene, como he dicho, ya parto con una base de que uso una tarjeta externa y 250 gigas de almacenamiento, con lo cual el almacenamiento de la consola no me tienta y la pantalla en sí me parece algo insuficiente para empezar a disfrutar de esta consola nueva o por lo menos para plantearme su compra. Yo creo que la mayoría de la gente que ya tenga una Nintendo Switch actualmente estará barajando las mismas hipótesis que yo, no hipótesis sino los mismos planteamientos que yo de decir para qué quiero una nueva consola si el único cambio que tengo es que se va a ver un pelín mejor la pantalla si teniendo la mía me ha arreglado hasta ahora. No es esta revisión de la pantalla no es algo que demandaba la gran mayoría de usuarios de Nintendo bienvenida o sea para quien no tenga la consola obviamente si yo no tuviera la consola ni me lo pienso me hubiera comprado el modelo OLEG pero teniendo una consola ya pues no me da la tentación siquiera para cambiar la mía venderla y tener que ponerme a comprar una nueva consola porque obviamente lo que no iba a hacer yo es tener las dos consolas así que estas son las cosas que os quería contar gente ah una cosilla el anterior vídeo que había subido sobre los juegos terroríficos no sé qué narices ha pasado que pasó creo que sí sé lo que ha pasado pero ha habido una especie de poltergeist os lo voy a contar de esa manera así como muy como muy fantasiosa ha habido un poltergeist ahí que me ha cambiado el orden o en la forma en que se ha renderizado el vídeo y he tenido que que volver a ponerlo en modo privado para re renderizarlo de nuevo y subiroslo os lo subiré seguramente mañana mismo ya arregladito y ya listo para la que echéis un vistazo porque hay juegos muy chulos muy terroríficos y que merecen mucho la pena mirar eso será mañana así que espero que os haya gustado el vídeo como siempre si me queréis dar like suscribiros al canal o ahí abajo me dejáis cualquier comentario yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 me voy a echar la chatarra chau chau chau